Hola, buenas señores Les voy a hacer un video muy pequeño Para que entiendan Ya que todo el mundo me esta preguntando Que cual es el relé del claxon Que el fusible del claxon Que el fusible de Las luces del tablero Le voy a dar una clave mas facil Para no estar buscando Porque no Algunos no saben ingles o esto La traducción de las cosas Mas o menos uno puede mirar aqui Por ejemplo la bomba Aquí el azar Aquí pone el oro o el pito Pero para economizarse eso Si por ejemplo un fusible de una puerta O algo y no sabes como se llama Es muy facil Vas sacando fusible por fusible Y vas mirando el fusible Si esta cortado aqui Ves a la minilla Que es como en medio de bus Esta en la mitad cortada Es que esta malo Entonces ya montas uno nuevo Que normalmente aqui Por detras en la tapa Vienen los repuestos Mira ahi lo tienes En la misma tapa De la caja de fusibles Ahi vienen instalados Entonces es muy facil Si por ejemplo es una puerta Vas y lo miras Lo chequeas Que esta malo aqui Que esta roto Pues pones uno nuevo Y ya chequeas Si la puerta Prende la luz Al abrir o no O la luz del tablero Es muy facil Vas sacando fusible por fusible Y vas mirando esa latica Si esa latica esta cortada Esta malo Asi de sencilla Asi no tienes que buscar Que cual es el fusible De esto o del otro Y si es un relé Si tienes Un relé Por ejemplo El relé del Claxon Pues quita el relé De las luces Si es igual Y lo instalas En el Claxon Si funciona Pues entonces Si esta mal el relé Asi es mas facil Bueno señores Espero les haya servido Y es Un video mas simple Para economizar tiempo Y Y Buscar averías Rápido Venga chao Venga chao